Música ¿Qué onda manda? Sean bienvenidos a otro gameplay más chiquitas En esta ocasión tenemos el juego de Heroes and Generals Anteriormente les traje un video de una super página En donde podían comprar ya sea dinero de Steam Para después cargarlo en su cuenta de Steam Y poder comprar y todo con depósito en el OXO Depósito en Chedrago y depósito en donde se les hinche el huevo O sea, podían depositar literalmente en un bote de basura Y el dinero les iba a caer en la cuenta Señores, así de fácil era Pero bueno, les dije, voy a probar este juego de Heroes and Generals Porque la verdad es que está muy chingón Y aquí estamos Lo primero que nos aparece es esta pantalla Nos da la opción de elegir tres bandos, por así decirlo Ya sea alemanes, Unión Soviética o los Estados Unidos El que ustedes quieran Yo francamente me voy más por alemanes No sé por qué, pero me voy más por alemanes Vamos a cambiarle el nombre a nuestro personaje Que no se llame Conard Huffman Sino que se llame, pues Rame Cadenas, güey Ya saben, para qué nos hacemos Ahí está, Rame Cadenas Vámonos a la batalla Shigida Venga Ok Dice, recibiendo órdenes Del Hail Cualars Capturar y mantener Supongo que dice capturar y mantener esa base No, tenemos que meternos Capturarla Y mantenerla del ataque enemigo Friendly Deployment Y luego Enemy Deployment Ok No entendí muy bien Pero bueno Está perfecto Señores, nos mete directo a la partida Vamos a ver Es la primera vez que juego Esta es mi primera partida Así que la estoy compartiendo enteramente con ustedes en este momento No sé qué vaya a hacer de mí Ni qué me vaya a pasar Option Select Display Zone Interesante A ver, a ver, a ver A ver, a ver Option Deploy for food Podemos aparecer aquí Bueno, no entiendo esto Aparece donde sea, por favor, güey O sea Neta, güey Aparece en donde quieras En donde quieras Solamente quiero que aparezcas Es que no entiendo dónde aparecer Ahí está Ah, es que tengo que aparecer aquí a la de fuerzas Visible Un Entry Combat Area Ok Vitas con List F5 Con F5 Veo la lista de tareas Interesante Movie Soldier Con WASD WASD Ok Exit Deployed Zone Vamos a salir de la Deploy Zone Ok Muy bien Fire Weapon From The Hip Perfecto Y ahora Apuntando Ok Ahora Reload Weapon Con R Enter Capture Zone Muy bien Vamos a entrar a la zona de captura Quitamos esto Señores, el juego se ve bastante bien Ni siquiera moví nada Ninguna opción gráfica Vamos a ver Las opciones gráficas Digo, puta Dije opciones gráficas No mames Ok, está en 1080 Al máximo de resolución Display Mode Full Screen Ajá Graphics Quality High Ok Pues básicamente Todo está en Ultra Miren Tienes la opción de HDR En caso de que tu monitor lo soporte Claro está Fast Particles Vamos a ponerle que sí Bueno Aplicamos No me deja No me deja aplicar Bueno, vamos a salirnos Si no me deja aplicar No importa El caso es que No, 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 no No quiero salirme Ahí está Como quiera que sea Ya está Todo a tope A ver, ¿qué hay aquí? Uh, puedo manejar una moto Uh, interesante Ah, no, no No mames No mames No es una moto, güey Es una bicicleta Qué pendejada La neta se la mamaron, eh La neta Se la acaban de mamar Ok Mataron a mi compañero, güey Aquí hay alguien Aquí hay alguien Güey, es que Lo maté Lo maté Lo maté Mi primer caído Excelente Tengo problemas con los controles Y es que Tengo que mantener presionado el mouse Para poder hacer esto Ahora ¿Saben qué me gustaría? Vete, hermano ¿Saben qué me gustaría saber, güey? Si puedo La madre es que aquí había uno Lo maté Lo maté Perfecto Si puedo jugar con control Estaría genial Que pudiera jugar con control A ver, dice que con M saco el mapa Zoom M más mouse 2 Ah, ok Es para sacar el mapa Uy Uy, pensé que era enemigo Bueno Como les digo Ah, porque recargué Porque recargué Miren, no sé si hay Existe la posibilidad De utilizar más armas Pero por ahora Está buena, eh Digo Estoy haciendo buena la chamba Vamos a ver Si presionamos el botón 1, 2, 3, 4 No puedo cambiar de arma No hay Yo creo que no hay opción De cambiar de arma No lo sé Tal vez pueda recoger El arma botada ¿Eh? ¿Qué pasó? Dice Los alemanes capturaron Y mantuvieron el objetivo Perfecto Vamos a ponerle que La batalla estuvo Muy chingona, güey La verdad es que estuvo Muy, muy, muy chingona Ponemos 5 estrellas Y cerramos Dice ¿Cuántos maté, güey? Differing 1 No, maté 3 Ok Maté 3 No sé si morí No, no sé si morí Alguna vez o algo No Cancela esto, por favor Cancela, cancela Dice Congratulations Rameca Denaz You have been promoted To the rank of Overtudes Supongo que está en alemán Porque elegí el bando alemán Tal vez en inglés sería otra cosa ¿No? Como cabo o alguna pendejada Sí Muy bien Conseguí moneditas Conseguí un chingo de pendejadas A ver, vamos a cerrar Vamos a observar este pedo Antes de terminar con el video O sea Ya vimos el gameplay En el gameplay estaba chido el pedo Porque la neta La neta me gustó Lo único que no me gustó Fue lo que les digo Pero yo creo que eso se puede Se puede configurar Vámonos a Opciones De El Mando No hay opciones del mando O sea Lo que no me gustó fue el hecho de presionar Tener que mantener presionado El botón El segundo botón Del mouse Para apuntar En un juego normal de PC Solo presionas Y apunta solito O sea Se mantiene apuntado Y vuelves a presionar Para quitar el apunte Es más fácil Mucho más cómodo Mucho más cómodo y fácil Bueno Hay un chingo de armas señores Nada más que como ven Las armas se compran Yo les había platicado también Que estas monedas Las monedas Para comprar las armas Las pueden obtener También en esa página Abajo en la descripción Va a estar el link De ese video Que les estoy platicando De la página Y también abajo en la descripción Va a estar el link De este juego Para que vayan y lo descarguen Y todo ese desmadre La verdad es que está muy chingón Les digo Quien sabe Tal vez Si lo apoyan bastante Puede que haga hasta algún stream O algo de este juego O simplemente siga subiéndoles gameplay Todo está en ustedes Todo está en que ustedes lo apoyen La verdad es que a mí me gustó A primera vista Me gustó Además No morí nunca Y eso estuvo más chingón Bueno Como les digo Hay diferentes armas Pero todas se compran ¿Cuánto dinero tenemos? A ver Tenemos aquí 304 monedas De estas doradas Estas monedas doradas No sé para qué sirven No sé cuál es la diferencia Entre las monedas de plata Y las doradas Supongo yo Que las de plata Ok Las de plata son los créditos Y estas son Boy Gold Ok Ah Perfecto Supongo yo Que puedes comprarlas Con 50 mil créditos Que obviamente Obtienes jugando 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 Y jugando Y volviendo a jugar Y jugar más Y más Y más O puedes Si quieres O sea Si tienes dinero Y quieres Apurarte A conseguir las armas Puedes comprarla Con dinero real Compras gold Con dinero real Por medio de la página Que les voy a dejar Abajo en la descripción Y de esa manera Puedes comprar el arma Que tú quieras Siempre y cuando Claro Le inviertas Una lanita No sé si es mucho O poco Lo que hay que invertirle Ustedes chequen eso Pero bueno El caso es que Igual puedes Simplemente jugar Sin necesidad De gastar Eso si tienes que Jugar un montón Para poder desbloquear Todas las armas La verdad es que Hay una gran variedad Hay una gran variedad De armas Esa es la que yo quiero Storm Wain Sturm Sturm We No Sturm Gang 44 Nombre diabólico Luego tenemos Granadas también Diferentes granadas Bazookas O sea Lanzamisiles Granadas Más granadas Otro lanzamisil Minas Etcé Etcé Diferente Tipo de Explosivos Por así decirlo Que también Los puedes comprar Con créditos O con dinero real Tenemos aquí Armas de Corto alcance Supongo yo Que es armas Cuerpo a cuerpo Para tirar Un golpe Directo A tu oponente Y matarlo Ya sea de un palazo O de un navajazo O sea Ya depende tú De lo que quieras comprar Francamente Yo preferiría Una navaja Pero ya está en cada quien Tenemos también Aditamentos extra Que son como Botiquines Este ¿Esto qué es? Ah Es un kit médico Ajustable range No sé exactamente Que sea esto Pero bueno Ahí está Y unos binoculares Supongo yo Que para poder ver A la distancia Ahora ¿Qué más tenemos por aquí? La opción De utilizar vehículos También podemos Comprar vehículos Ok Interesante Interesante Hay una gran variedad De vehículos No 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 Por ejemplo Este mototanque Se ve Se ve Padryurix Se ve Padryurix Luego tenemos First Blood Heaming Zed Son como Ayudas Ayudas Extra ¿No? Para ser más chingón Si así lo quieren llamar Serían O sea Son cosas que sería cuestión de que ustedes se pongan a revisar uno por uno. Si yo me pongo a revisar uno por uno, tardaría años en el video. Lo único que quiero que ustedes vean es que existe toda la opción. Para cambiar el color del traje, también se tiene que comprar con puntos, con créditos o con monedas. Para cambiar el color del traje, el casco, etcétera, etcétera. Lo que ustedes quieran se puede cambiar. La apariencia del personaje a fin de cuentas. Y bueno, esto otro que es como un... donde te llegan notificaciones de novedades y cosas así. Muy bien, lo que tenemos aquí... A ver, todos los soldados. Ah, puedo poner otro soldado. Interesante, a ver. Bueno, ¿qué les parece si esto lo dejamos para la próxima? Para el próximo video. Vamos a dejarlo para el próximo video, señores. Vamos a dejar este video hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado. En el próximo video que les voy a subir de este juego, vamos a checar más que nada qué otras cosas hay, qué otras opciones hay. Y obviamente también nos vamos a echar otra partidita. Claro que sí. Señores, espero que hayan disfrutado de este pedo. La verdad es que a simple vista y a vista general del juego, pinta bastante bien. Tiene muchas opciones de personalización, muchas armas, muchos vehículos, muchas, muchas cosas. Que vamos a ir descubriendo poco a poco. Si les gustó el video, recuerden apoyarlo con su like, favorito, suscribirse, comentar y compartir. También recuerden que abajo en la descripción van a estar los links de mis redes sociales para que vayan, me sigan y estemos en contacto. Al igual que el link de este juego, para que vayan y lo descarguen. También el link del video de la página que les estoy hablando, en donde pueden comprar sus cosas de Steam. Ya sea monedas de Steam o todo. Digo, dinero de Steam, crédito de Steam o comprar crédito o monedas de oro para este juego. Para utilizar, para comprar las cosas con dinero real, por así decirlo. Pero bueno, nos vemos chiquitas. Yo soy Rame Cadenas. Chao.